Ya lo habéis visto, ¿verdad? Ya estamos en el nuevo año, en el 2017. Así que, para todos vosotros, os deseo año nuevo. Yo de mientras estaba abajo, estaba bien abrigado, porque es que afuera hace un frío, ufff, pero demasiado. Y miren, yo tenía aquí mi champán, y ahí estaba viendo los fuegos artificiales, y déjame decirles, había un montón. Puede que a alguna gente no le gusten los fuegos artificiales, pero a mí, estoy bien con ello. Y bueno, nada más que decir que tengo aquí mi champán todavía. Has llegado antes que yo, Victine, porque es que estaba todavía bebiendo el champán. Pero bueno. Y bueno, como ya ha dicho, Victine, feliz año nuevo a todos, y que lo paséis bien. Oh, y antes de que me despida, quiero saludar a todos mis miembros de Discord. Feliz año nuevo, a todos ellos. Pero especialmente, a Rayman Mago. No, 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 no. Y bueno, feliz año nuevo para todos, y ya nos veremos en otro vídeo. Pero sabéis qué? Siguiente, os digo que voy a hacer la parte de ellos del GTA San Andreas, ya que estamos en el año nuevo, así para que hagamos un buen comienzo, o no creéis. Así que por cierto, peli año nuevo a todos. Tú sabes que yo te quiero. Normalmente este Victine se activa por vos, como ya dije cuando os estaba enseñando a Victine, pero hay otros motivos por qué está activado. Es que todavía hay un ambiente de fuego artificial, todavía es que todavía no ha parado. Esa puede que sea una razón por qué activan a Victine. Yo no estoy diciendo nada. Oh bueno, ahora sí, ahora sí en serio. Feliz año nuevo a todos.